Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Mírame más Sigue mirándome así Y no digas ni palabra Pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí Vuelvo a vivir Vuelvo a creer que todo es bello para mí Quédate ahí Y no me digas de lo nada Nada, nada de ti Mírame tú Con la mirada en azul Que tus ojos me enamoran Me acarician y me besan Y me hablan con la mirada en azul Y me hablan con la mirada en azul Cuando me miras así Mírame más Mírame más Mírame más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video